Bueno, y en el ámbito internacional ha crecido exponencialmente los casos de coronavirus en Shanghái, la capital financiera de China, y el confinamiento que ha traído desbordes en el lugar, situaciones realmente extremas de quienes viven allí. Bueno, ¿te parece? Nos vamos directo rumbo a Shanghái. Allí está Micaela Tossi, es argentina, un modelo, está trabajando. Ah, trabajando no sé, porque está confinada, así que no sabemos cómo es la situación. ¿Cómo te va, Micaela? Gracias por atendernos. No, de nada. Perdón, Micaela, recién estoy en modo de levantándome. ¿Qué hora es? Acá son las 7 y 20 de la mañana. Te hicimos madrugar. Bueno, ¿cómo es la situación en Shanghái? Mira, hoy, recién me estoy levantando, no sé qué pasará hoy, porque todos los días es algo nuevo, básicamente, pero hasta ayer el número de casos había sido de 24.000, y por lo que estaban diciendo, ya la tasa de contagios había empezado a bajar, pero bueno, la verdad que todavía no dice nada de cuándo podrían llegar a abrir, o hasta cuándo se puede extender esto, la verdad que sigue siendo todo incierto. ¿Desde cuándo, Micaela, estás vos en Shanghái, y cómo viviste este crecimiento tan importante de casos, y por qué se dio? Yo estoy desde noviembre del año pasado, que vine a trabajar, la idea era quedarme tres meses, y después extendí un mes más la visa para estar uno más, o sea, cerrar en cuatro, y en el proceso en que yo estaba extendiendo la visa, ya en la ciudad a la que fui para aplicar, habían empezado a ver un par de casos que se creía que venían de Hong Kong, la gran mayoría de los casos de contagios, porque todo esto explotó, vienen de Hong Kong, en ese momento cierran la ciudad, cuando yo estaba aplicando ahí para la visa, yo pude irme a tiempo, se queda en mi pasaporte, y cuando yo llego a Shanghái, a los pocos días empezaron a haber casos, y casos, y casos acá, lo que me pareció muy raro, porque en China constantemente están haciendo test PCR, tanto para ir a trabajar, al aeropuerto, a donde sea, tenés que hizo parte, pero bueno, yo de ahí decidí irme a otra ciudad para poder escapar, digamos, pero estando en esa otra ciudad me dijeron que tenía que volver y quedarme y hacer la cuarentena, así que volví, y ahí a los dos días, tuve dos días más o menos para poder ir y comprar todo lo necesario, y bueno, ahí empezó el confinamiento. Ahora bien, hay muchos casos, y cómo está el sistema de salud, y qué pasa, hay fallecidos, el número de fallecidos es grande, es importante, ¿cómo es la situación? No, no, el número de fallecidos, actualmente, les cuento qué está pasando acá en China, nosotros nos manejamos con otro tipo de aplicaciones, que no sean Whatsapp, nosotros usamos un Whatsapp que es chino, en el que hace un comunicado que decían que toda persona que estuviese difamando información, videos, o imágenes de la situación en China, incluso de número de muertos, podía llegar a ser penalizado, están tratando de evitar que la gente hable de la situación, de lo que se está viviendo. El número de muertos, desde el principio, no fue muy alto, no es una cepa que sea como la del principio, que por ahí habían muchos casos. Esta es una cepa como la que tuvieron en Argentina alrededor de enero, febrero, que estaban todos confiados, pero que después de cinco o seis días, estaban todos libres y estaba todo bien. Lo que hemos visto, Micaela, por aquí, es imágenes realmente fuertes, ¿no? En cuanto a lo que es el confinamiento a menores, a quienes se les han detectado coronavirus, cómo los separan de sus padres, y también muchos comentarios, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que son llevadas y que por ser positivos realmente tienen que irse a otro lugar? ¿Qué se sabe al respecto? Es cierto que no importa la edad que tengas, sea niño, mayor, anciano, o tengas alguna discapacidad, por lo que sé, te llevan al centro de aislamiento. No sé exactamente por cuántos días, pero sí sé que en la última semana han estado construyendo centros de aislamiento con hasta 50.000 camas para poder tener a toda persona infectada. ¿Y alguien pudo contar? ¿Alguien que regresó? ¿Qué es lo que se vive? ¿Cómo son esos centros? Yo, la única persona que conozco que dio positivo fue una de mis compañeras, pero ella dio positivo al llegar a China. Ella venía de Polonia y había traído el virus, y en ese momento a ella la llevaron a un hospital, estuvo un mes y después tuvo que hacer tres semanas más de cuarentena en un hotel, y después dos semanas en un departamento. Actualmente no sé cómo será, porque, como les digo, está prohibido hablar de eso. Puede ser, o sea, puede ser tener problemas legales si el gobierno te engancha hablando sobre cómo es la situación adentro de los centros. Entonces yo creo que la gente está asustada y no se va a poner a hablar o a sacar fotos sobre cómo se estará viviendo allí adentro. Lo que sí puedo decir es que, bueno, la gente duerme bien, se les da comida, o sea, todo lo que necesites te lo van a proporcionar. Micaela, ¿y cómo es tu día a día? ¿Vivís sola? ¿Cómo es? Hasta, bueno, hasta dos días antes del confinamiento éramos seis en el departamento. Yo tenía vuelo el 5 de abril y la cuarentena supuestamente era del 1 de abril al 5 de abril. Entonces mi compañía me dijo, mirá, quédate en Shanghái hacia los cinco días, porque después abren a las 5 de la mañana y tu vuelo es a las 10 de la noche, vas a estar perfecto. Mis otras cinco compañeras tenían vuelo el 20 recién, entonces a ellas se las llevaron a otra ciudad para evitarles todo este problema. Pero bueno, la verdad que prefiero ser una sola en el departamento antes de que seamos seis mujeres, porque bueno, tampoco es tan grande el espacio. Y bueno, al principio bien, estaba tranquila, ya después cuando se empezó a extender, yo dije, bueno, será uno o dos días más. Nos hisopan todos los días prácticamente, ya de 13 días. Hoy no sé si nos tocará hisopado, pero hasta ayer llevábamos 10 hisopados. El tema comida fue un problema, la verdad, después de varios días. Eso es importante que lo cuentes, Micaela, porque lo que hemos leído es que realmente el abastecimiento de alimentos es escaso, ¿no? Que una cosa es una persona, vos estás sola, pero que llega muy poca comida a las familias, donde hay familias y que escasea. ¿Esto es así? Totalmente, totalmente. En realidad yo creo que, tanto como me pasó a mí, le está pasando al resto. Nadie creyó realmente que iban a ser más de cinco días. La gente se abasteció para ese periodo, quizá para uno o dos días más, pero actualmente el gobierno, cuando empezaron a ver que esto seguía, empezó a mandar recursos, alimentos. Lo que hacen es, le mandan una gran cantidad a un edificio y el encargado del edificio tiene que empezar a repartir en los distintos departamentos. A veces el conteo no da para basto. A mí, por ejemplo, el otro día me llegaron tres zanahorias, nada más, y cuando vi la bolsa del vecino, que fui a chusmear, tenía papa, cebolla, tenía un montón de cosas. Entonces, cuando vino el recepcionista, le dije, disculpame, le digo, yo quiero todo eso. Y me dijo, mira, perdón, no me queda. Esto es lo que me está quedando. O sea, si lo querés, tomálo y si no, se lo doy a alguien más. Eso fue la segunda vez. La primera vez que mandaron comida, me llegaron más cosas. Pero bueno, lógicamente yo soy solo una persona. Para mí fue lo justo y necesario. No me quiero imaginar cuando son familias de hasta cuatro, como le pasa, por ejemplo, a mi vecino. ¿Y cada cuánto los proveen de alimentos? No hay un número exacto. Por ahí te sorprendes un día que te tocan la puerta y te han dejado algo. Lo que sí, antes del confinamiento, el gobierno había dicho que el sistema de deliveries de comida, como funcionan normalmente, iba a estar abierto, de que no nos preocupáramos. Al final no se dio, no hay deliveries. Pero hay algunas empresas que están trabajando por área, juntan 30 pedidos y de ahí empiezan a enviar los suministros que uno pida. Pero eso te puede llegar hasta tardar 48 o 72 horas. No es en el acto o en el mismo día. Y por ahí corre el riesgo de que no lleguen. Yo, gracias a Dios, hablé con mi compañía y les dije, por favor, necesito, necesito, en modo desesperada, de que me ayuden y que me manden algo. Y a las 48, un poquito más, me llegaron las cosas. Para la gente china es un poco más fácil, porque el sistema de deliveries y todo es más fácil para ellos de usar. Para los extranjeros lo que nos recomendaron fue por ahí contactarse cada uno con su embajada para pedir ayuda. Y bueno, conozco muchos modelos, amigos que viven acá, que cada uno se contactó con su respectiva embajada y a ellos los pudieron ayudar. En mi caso fue diferente, pero bueno, todavía estoy bien, digamos. Estamos hablando de cuántos millones de personas viven en Shanghái y atraviesan esta situación. Y alrededor de 25 millones. No sé actualmente qué pasa. Todos los días, por ahí, en las mañanas, muy temprano, en la madrugada, por ahí abren algunas zonas. Yo sé que ayer habían abierto algunas zonas rurales de Shanghái. Pero bueno, el hecho de que abran o de que un edificio abra sus puertas no significa que vos puedas salir a la calle, porque sigue todo cerrado. En mi edificio particularmente, ayer abrieron las puertas por 5 minutos, bajó todo el mundo, se dieron cuenta de que fue un error y nos metieron a todos de vuelta con uno a su departamento. Ahora, Micale, ¿y cómo estás vos? Digo, ¿qué edad tenés? 21. 21. Muy joven, está sola, en Shanghái, en un departamento, confinada. ¿Cómo estás? Ya me pasó. Yo cuando empezó el tema de COVID hace dos años, me encontraba, estaba en París en ese momento trabajando. Después también tuve un confinamiento en Italia. El año pasado estuve seis meses en Japón. Y bueno, estuvieron seis meses en cuarentena, digamos. O sea, estaban las fronteras cerradas. Creo que de todas las cuarentenas que he hecho, esta ha sido la más estricta, de la que más me he llegado a preocupar por el abastecimiento de comida. Y porque, bueno, uno nunca sabe, la verdad, con qué ideas se levantan en este país un día. No la estoy pasando mal. Yo hice 14 días cuando llegué en un hotel, porque, bueno, todos los extranjeros que vienen tienen que hacer cuarentena. Ahí sí puedo decir que me estaba volviendo loca allá al final. Pero, bueno, acá al menos tengo cosas para hacer. El departamento es grande. Estoy estudiando en la facultad, así que estoy concentrada estudiando, entrenando. Por ahora la vengo llevando. Lo que sí me genera estrés es el no saber cuándo va a terminar y cuándo me voy a poder tomar el avión para volverme. La incertidumbre. Bueno, Micaela... ¿De dónde sos, Micaela? ¿De Argentina? De Mendoza. De Mendoza. Bien. Te agradecemos mucho por este contacto con Canal 10 de Mar del Plata. Ojalá pronto, bueno, puedas regresar y seguir tu vida normal. Muchas gracias. Más gracias a ustedes. Que tengan buena... Gracias. Gracias. Bueno, momento de hacer la pausa. Así es. Volvemos enseguida. Nos quedan otros temas.